¡Vamos a ganar! ¡Porque es fechada! ¡Porque es fechada! ¡Voy a ganar! ¡Vamos al Brasil! ¡Vamos a ganar! 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 ¡Porque es fechada! ¡Vamos a ganar! 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 en las canchas del ascenso, y vamos a todas partes a cantar con sentimiento. Yo soy de gallo, lo sigo con alegría, nadie puede detenernos, ni la punta. En la lucha que la baja es, bienvenido y seguiré, en esta tribuna siempre voy a estar, diga lo que diga, no voy a cambiar. Yo soy de gallo, 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 orgullo de mi ciudad, en poco la resistencia luchada, brava la popular. Recuerdo que de pequeño, lo que el barrio me enseñó, conseguir a gallos blancos, sin importar que no sea campeón, porque es tanta la locura que nos provoca esta camiseta, que casi sin darnos cuenta, le dimos el corazón. ¡Oh, oh, qué retarón! ¡Oh, oh, qué retarón! ¡Oh, qué retarón! ¡Oh, qué retarón! ¡Bienvenido a detrás! Para ser campeón, hoy hay que ganar. ¡Vamos, vamos a decir Jesús! ¡No la vida de la pelea! ¡No la vida de la pelea! ¡No la vida de la pelea! ¡Oh, oh, oh! ¡Que retarón! ¡Vale, dale, que retarón! ¡Vale, dale, que retarón! Olé, 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 olá, olé, 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 cada día te quiero más. Dios, soy de engaño, es un sentimiento, pero no para. Olé, 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 olá, olé, 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 cada día te quiero más. ¡Gracias por ver el video!